Bueno, ahora resulta que el gato Yana ha traído a su hermanito, también para que los invite a comer. Como este grande se llama Yana, que en quechua quiere decir negro, este pequeñín se va a llamar Yanita. Tiene un cascabel, lo cual indica que obviamente tiene dueño. Y yo no sé cómo ha aparecido acá, por eso yo pienso que lo que decía Lops and Rampa de que los animales se comunican telepáticamente debe tener algo de verdad. Porque es como que se hubieran avisado. O sea, es como que Yana le hubiera avisado a Yanita. Oye, mira, ahí hay un tipo que me da de comer y a veces tú también estás de hambre, así que por qué no vamos juntos y en verdad me esperaron juntos. No sé si son hermanos, primos, padre e hijo, qué parentesco los unen, pero evidentemente son muy parecidos. Y bueno, ya les di de comer hace un rato, ahora están en mi puerta, no pueden entrar porque si no mi gata les da duro, pero bueno, aquí están las dos panteritas del Centro Histórico de Lima.